Baja California, ¿dónde está por ahí? Jorge a la una, rápido porque si no nos vamos, Jorge, ¿qué sigue? Jorge a las dos Ándele pues, ya sabía, pero pues no me habla Bueno, pues amigos, mientras continuamos, mientras nos ponemos de acuerdo Recordándonos que después de Jorge tenemos a Una melodía que los sicarios nos han pedido La tenemos a Silvia, luego a Pancho, Nacho Al payaso Solín, que quiere cantar una melodía Chele, Chava, Oscar, y así vamos amigos toda la noche Él es Jorge desde por allá, Ensenada, Baja California ¡Ánimo mi raza, vámonos! Voy a jugarme a un albure con una barca de oro Que si lo ando y en tu voz, que si lo pierdo ni moro Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Que si lo ando y en tu voz, que si lo ando y en tu voz, que si lo gozcan y o no lloro Las mujeres son para atrás, que que es para para ti Va a estar de tu barca de oro, que si lo ando ya En la que vas a apostar, que a tu vez te he perdido Quieras volver a jugar ¿Qué es mi hija sin malicia? ¿Por qué no le tienes miedo? Este era un tonta de oro Que apareció un caballero Dicen que mi hijo era amigo Que este hoy es nuestro inferno Y un saludo a Fernando Que usted me duerma El que no quiera creer Que le entre a la bandera Pierde dinero y mujer Y achaca por esta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque yo en el caballo Estoy llegado a gozar Pa' cortar la flor de mar Pierde dinero que me rey de poca Pero yo soy un chata Y achaca por esta moneda Y si te haces malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Este era un tonta de oro Que apareció un caballero Dicen que mi hijo era amigo Es que yo llegué primero ¡Ay, qué bonita gente! ¡Dale, beso! ¡Vámonos!